El próximo invitado es el licenciado Antonio Vargas. El licenciado Vargas es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, presidente de Asistencia Legal Alternativa de Panamá, abogado de diferentes organizaciones sindicales y con él vamos a abordar el tema sobre la seguridad, los proyectos de seguridad. Licenciado Vargas, buenas noches. Decía la profesora Gordón que en el tema de seguridad, el patrón que sigue el proyecto neoliberal es incrementar, intensificar la inseguridad social, a pesar de que ahora hay cámaras por todos lados, nos miran por todos lados, los teléfonos nos intervienen, los celulares, los mensajes, etc. Pero que el Estado realmente está, de alguna manera, patrocinando esa inseguridad de la población y que se busca, al final, aplicar un régimen de mano dura, un régimen de ir contra todo aquel que violente la norma, pero a mí me da la impresión de que no es, es selectivo eso de la norma, ¿no? Porque hay otra gente que violenta la norma, pero no tiene ese régimen de mano dura, los delitos de cuello blanco, como por ejemplo. En su visión, ¿cómo va el proyecto neoliberal con relación al tema de seguridad para la sociedad? Bueno, sí, buenas noches. En primer lugar, efectivamente, el proyecto neoliberal que se impone en Latinoamérica y en el mundo y en los países en vía de desarrollo, trae como consecuencia exclusión social, pobreza, marginalidad. Por lo tanto, el proyecto neoliberal tiene como consecuencia o trae como efecto este tipo de problemas sociales. La visión que tienen los estados para enfrentar estos problemas sociales, entonces, es la donde podemos embarcar los proyectos de seguridad ciudadana de mano dura, de aumento de pena, y en el caso particular panameño, en los últimos días, pues, un proyecto, pues, de espionaje abierto que no respeta las garantías fundamentales, el Estado de Derecho, la independencia de los poderes, que está desregularizado y que no tiene otra función, sino que servir de soporte a la implementación de los modelos neoliberales que traen como consecuencia, efectivamente, la inseguridad y la violencia en la calle, en este caso, la criminalidad. Es importante aclarar que, en el caso panameño, hay un plan, que es el plan Colombia, producto de nuestra cercanía, que se implementa en este momento y que ha traído consecuencias inimaginables en términos de violación a los derechos humanos. Allí, los Estados Unidos tienen una presencia muy importante en cuanto a adiestramiento, equipamiento y toda una serie de cosas. Pero ese plan Colombia, ¿cómo se ve reflejado aquí? Precisamente ahí donde vamos de cómo lo externo tiene que ver con lo interno. En Panamá, en 1900, a inicio del 2000, se dieron declaraciones del jefe de Comando Sur en el sentido de que nosotros no podíamos de ninguna manera enfrentar la guerrilla de la FARC en la frontera panameña. Y por lo tanto, en ese momento hace alusión al pacto de neutralidad. Que en ese sentido, Estados Unidos tenía toda la posibilidad de ingerir para enfrentar esa amenaza del terrorismo internacional que representaba la FARC. Más recientemente, en febrero del 2008, aquí vino nuevamente el jefe del Comando Sur, se reúne con sus asesores en Panamá y plantea un problema de seguridad para el hemisferio. quien lo recibió, lo recibió el gobierno panameño. En el 2005, se da una declaración conjunta entre el gobierno panameño y Álvaro Uribe, en el sentido de que Panamá estaba plenamente identificado con el Plan Colombia y en su ejecución y estaba dispuesto a apoyarlo. No es un secreto que aquí las agencias de seguridad de Estados Unidos abiertamente operan, estamos hablando de EDA, CIA, FBI, sobre texto del terrorismo, del narcotráfico. Aquí se dio hace muy poco la adhesión de Panamá al Plan Mérida, que es un plan eminentemente con una concepción de toda esta maquinaria norteamericana, de migración, de controles aduaneros y toda una serie de cuestiones. De allí que nosotros no nos debemos de sorprender cómo en este momento nosotros nos presentan en este preciso momento cinco proyectos que todos tienen un objetivo en común para fortalecer esa visión que a nuestro juicio es una visión de lo que creíamos iba a ser superado de la doctrina de seguridad nacional. Es decir, enfocar el problema de seguridad como un problema militar y basado en el abuso del poder del abuso del uso arbitrario del poder. ¿Por qué lo decimos? Se lo podemos decir porque este es uno de los de las pruebas más claras. No obstante, nosotros tenemos que recordar que ya nosotros tuvimos que enfrentar la modificación modificación de la ley de la PTJ. ¿Qué se hace con la modificación de la ley de la PTJ? Se saca de los organismos jurisdiccionales, en este caso el Ministerio Público, la función constitucional de investigar los delitos y se le pasa a la Policía Nacional. Eso fue en diciembre. ¿Perdón, eso es un poco como volver a lo que era el DNI antes? Tiene mucho que ver con lo que era el DNI antes, si lo vinculamos con el decreto ley de espionaje, que es el que nos han impuesto y que en este momento está vigente. Porque ahora se ha tratado de coordinar todos los organismos de seguridad a través del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Que ahí es donde está el peligro. Pero ya nosotros vivimos hace poco la reforma del Código Penal. La reforma del Código Penal tuvo en su momento, a pesar de que el Pacto Nacional por la Justicia no planteaba el endurecimiento per se de las penas, pero impuso un proceso de endurecimiento de penas y la creación de nuevos delitos. En este caso se incorporó el delito de terrorismo sin que aquí se hiciera mayor discusión sobre el contenido y el alcance de ese concepto como delito. Con una generalidad absoluta que en cualquier momento una coordinadora como la nuestra que ponga en peligro o que para ellos crea terror en la ciudadanía puede ser encauzada muy bien en la figura del terrorismo con una pena mínima de 10 años. Entonces vemos que hay toda una serie de instrumentos jurídicos. Hace muy poco, en el año 2007, había una intención por parte de la Policía Nacional de que sus informes fueran plena prueba en los procesos. Eso fue enfrentado operacional y no fue aprobado. No obstante, le permitieron un poco de tiempo más para quedarse con el investigado al Ministerio Público. Antes eran 24 horas, ahora pasó a 38 horas. Es decir, todo esto va un poco hilado a la concepción esta ausente y arbitraria del uso del poder. Esto es importante que se acabe porque no podemos soslayar el problema de violencia y inseguridad que hay en las calles. Y el Estado tiene que enfrentarlo, pero no tiene que enfrentarlo con proyectos basados en doctrinas como la de la seguridad nacional, en la militarización de los estamentos de policía que desconocen los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos referentes importantes de dónde tenemos que tener y qué corriente debemos de tener. intercambio de intercambio intercambio que se acabe en el intercambio de intercambio de